Invitación Colación de grado de la Universidad Plena Loyola El señor Zené Avelo Apasa Y la señora Dora Choque de Avelo Saludan a ustedes muy atentamente Y tienen el agrado de invitarles a celebrar La colación de grado de sus queridas hijas Ingeniera Aide Giovanna Avelo Choque De Ingeniería Civil Ingeniera Noemí Gilda Avelo Choque De Ingeniería Industrial Que se efectuará el día sábado 25 de diciembre A horas 15.00 de la tarde En el Salón de Eventos Sociales Imperium Ubicado en la avenida periférica número 220 Frente al Banco Sol Padrinos de Noemí Señor Juan Carlos Mamani Señora Berta Silvestre de Mamani Padrinos de Aide Señor Felipe Gutiérrez Juchani Señora Elvira Quispe de Gutiérrez Padrinos de Torta Señor William Choque Miranda Señora María Eugenia Cuevas de Choque Padrinos de Secuento Señor Santiago Magne Nina Señora Alicia de Magne Nuestra cartelera musical Estaremos amenizados por los grupos del momento Orquesta Internacional Mister B Míster B Ryan y los Carmas No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que tú te alejas Me quieres dejar Quieres a tu voz y me entregar Sin los afectos que de ti perdieron A veces me parece que te hicieras Alejarte de mí y no estás No voy a llorar En 1983 This is the world of today Oh, 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 oh Tú, la, qué chingre Tú, la, qué chingre Tú, la, qué chingre Tú, la, qué chingre Yo, la, qué chingre Tú, la, qué chingre Tú, la, qué chingre Internacional Sagrados Corazones Y esta canción está Dedicada para todas las mamas de Bolivia Y todo el mundo Y esta es tu ropa Y que pasión Y sal, y sal, y sal Y sal Y sal De mi corazón Así un año se egresé A ver a mi familia Encontré a mi madre Que no era para mi triste Y yo le dije Mamita Por favor ya no llores Estaré a tu lado Nunca más te dejaré Las chicas pecadoras Para vos Eh, eh, eso Y a bailar su amigo San, san, zapas de oído San, san, zapas de oído Suspiras Por tu amor En mi mente En mi alma Estás tú Si tú quieras Cuanto quiero Abrazarte Yo tenerte Abrazarte Mi amor Te amo Mi amor Te amo Te amo Banda internacional Banda internacional Folclores de alto nivel Junto a Fusión Pucara Desde Bolivia Para el mundo Fusión Pucara Para ti mi amor Esa alegría Esa alegría Esa alegría Esa alegría Y esto es para ti Agradecemos de antemano Su gentil concurrencia A quienes no pudimos Hacerles llegar la invitación Les hacemos extensiva Mediante la presencia La Paz Bolivia